Presentamos Arriba los cereceros, los chesneros, arriba, los chesneros, arriba, los chesneros, arriba, los cereceros Y yo no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Tu misma tienes la culpa por no saber querer, perversa mujer Y yo no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Tu misma tienes la culpa por no saber querer, perversa mujer Mi amor te entregué, que no, que no, que no, mi vida también No quiero saber cantarte Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber cantarte ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Yo no vuelvas a mi lado Allá Yo no ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Tu misma tienes la culpa por no saber querer, perversa mujer Dice Mi amor te entregué, mi vida también Mi vida también No quiero saber cantarte Y yo no ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! Tú misma tienes la culpa por no saber querer, perversa Que no vuelvas a mirar donde te acabo Tú misma tienes la culpa por no saber querer, perversa Mi amor te entregué, rico sabor Mi hijita también, que no quiero saber ni nada Mi amor te entregué, mi hijita también, que no quiero saber ni nada Mi hijita también, que no quiero saber ni nada Mi amor te entregué, mi vida también, no quiero saber nada. Mi amor te entregué, mi vida también, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Mi amor te entregué, mi vida también, no quiero saber nada. Mueve la cintura, baja, 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 baja. Sí, 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 sí. Eso, 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 toma, 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 toma. Sí, 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 sí. Vamos conejo, vamos conejo. Satano, ay, satano, sí. Oye, chiquito, chiquito, chiquito. Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura. Eso, qué rico. Sacude tu cuerpo, sacude mamá, sacude tu brazo. Sacude mamá, sacude tu brazo. Sacude mamá, sacude tu perro. Sacude tu cuerpo, sacude tu bollera, bollera. Sacude mamá, sacude mamá. Buenos días, mira, cousaört efficient. Renato, caro protectante. Kombop, tapas o est GW là 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 ! ¡Eso! 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 ¡Qué marito! ¡Qué sabroso! ¡Ay, qué rico! ¡El marrachate! ¡El marrachate! ¡El marrachate! ¡Chuma rápido! ¡Chuma rápido! ¡Chuma rápido! ¡Bate que bate como chocolate! ¡Bate que bate! ¡Bate corazón! ¡Bate que bate como chocolate! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ah, ah, ah! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ah, ah, ah! ¡Me gusta, te gusta! ¡Ah, ah, ah! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ah, ah, ah! ¡Como me gusta la noche! 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 ¡Mujeres arriba! ¡Los varones y amigos! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! Vamos allá Disco, 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 disco ¡Segasero! Señoras y señores, damas y caballeros